Y esto es la casa de los éxitos, Durán Récord Y otra vez la cumbia hecho romance Los Cacacinos Y para toda mi gente, de Río Seco, ¿y qué sabor? La tarde se aleja, el cielo está gris, la noche parece sin ti Callado en la playa, te lloro en silencio otra vez Me ahoga esta pena, no puedo vivir, las olas no me hablan de ti Sentado en la arena, escribo tu nombre otra vez Porque te extraño, desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos, en tierras no siempre me duele Este frío noviembre, cuando las hojas caen a morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brigue la noche de mi corazón Otra vez, otra vez Y para mis pequeñas, Keily y Keila, con amor Y esto es el sabor de Pedro Martínez Y el saludo para Katia Quisiera decirte que quiero volver Tu nombre va escrito en mi piel Es de madrugada, te sigo esperando otra vez Porque te extraño, desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos, en querernos siempre me duele Este frío noviembre, cuando las hojas caen a morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brigue la noche de mi corazón Otra vez, otra vez Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brigue la noche de mi corazón Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brigue la noche de mi corazón Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brigue la noche de mi corazón Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brigue la noche de mi corazón Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brigue la noche de mi corazón